Hasta el 99.999. Bienvenidos de nuevo a Radio Televisión Española. Ya saben que ponemos todos los medios para que el sorteo llegue a sus casas. También vaya con ustedes en donde estén, a través de la web rtve.es y sus dispositivos móviles. Y por supuesto también a través de Radio Nacional de España. Vamos a empezar a fabricar sueños, esos sueños en forma de premios que dentro de una hora aproximadamente empezarán a cantar los niños de San Ildefonso. Como bien es habitual, yo no estoy sola. En este sorteo me acompaña ya por cuarto año consecutivo Miguel Ángel Vox. Muy buenas Miguel Ángel, tienes ya la lista de sueños hecha. Buenos días Ana Belén, buenos días señoras y señores. Antes que nada decirte que es un placer volver a compartir contigo. Que remita la crisis, que los más necesitados obtengan hoy un pellizquito y que nos toque algo a nosotros también. Comentaba a todos ustedes que tenemos novedades en Loterías del Estado, más premios, más números y tenemos novedades en Televisión Española porque contamos con nueva compañera. Así es, hoy nos va a ayudar para contarnos lo que está pasando en el salón. Pues estaremos muy pendiente de lo que nos diga Eva de esos personajes que se encuentran ya, que empezaban a entrar a partir de las 8 de la mañana. Ya saben que es a la hora a la que se ha abierto este auditorio del Palacio de Congresos, que todos los sorteos de loterías del Estado son públicos y que la única limitación que existe es la del aforo. Llevamos dos años en el Palacio de Congresos, el aforo es más grande que en el antiguo, en Gutmann el Bueno, así que si yo no sé, yo creo que todavía quedaban algunos buquecillos, si se anima, véngase con nosotros a ver el sorteo. Y si no, háganlo a través de la web de rtv.es, una web que lleva trabajando ya algunos meses para que ustedes puedan seguir el sorteo en directo, para que puedan mandar sus comentarios. Y les voy a explicar la novedad también que introducimos este año en el sorteo extraordinario de Navidad con respecto a Televisión Española e Interactivos. Ustedes pueden, de manera totalmente gratuita, escribir sus comentarios en un módulo especial que tiene preparada la web. Métanse en la web y lo van a encontrar a la primera. De forma totalmente anónima, por decirlo de alguna manera, me refiero a que no tienen por qué estar registrados en ninguna red social, que también pueden hablar con nosotros a través de las redes sociales, simplemente con su nombre y un correo electrónico. Iremos leyendo esos comentarios y los irán leyendo también ustedes en la pantalla. ¿Quieren conocer cómo se prepara RTVE para llegar a un día como hoy? Pues vamos a verlo con nuestros compañeros de la web. Anímense, claro que sí. En directo estamos en la 1 de Televisión Española desde el Palacio de Congresos de Madrid, retransmitiendo sin duda el pistoletazo de salida a las Navidades, el sorteo extraordinario de Navidad. Veían a nuestros compañeros de Interactivos, como ya está todo preparado, nosotros también desde la 1 lo tenemos todo perfecto. Y ahora vamos a conocer un poquito más de Loterías del Estado y para ello nos acompaña Juan Antonio Gallardo, es el director comercial de Loterías del Estado. Yo supongo que estará todo ya listo. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ciertamente está todo listo, está todo preparado. Todo tradicional. ¿Ha habido alguna complicación para añadir 15.000 bolas más en estos bombos, que son de 2006, si no me falla la memoria, se hicieron en Chiclana hace prácticamente nada? Sí, efectivamente. Curiosas maneras de llamar a la suerte, pero todas valen. Cada uno se disfraza de lo que quiere y la llama de la manera que quiere. Por cierto, hablando de suerte y hablando de sueños, sin duda la Lotería de Navidad es un sueño compartido por todos. ¿Quién no llevamos alguna participación de algún número y quién no estamos pensando en estos momentos que nuestro número es cantado por los niños de San Ildefonso? Por ese motivo, porque todos compartimos un sueño, Loterías del Estado ha querido convertirse en una fábrica de sueños. Ese ha sido su eslogan publicitario, pero también ha convertido de manera física esta fábrica de sueños. ¿Cómo lo ha hecho? Pues en cerca de 1.000 metros cuadrados, en pleno centro de Madrid, en la Plaza de Neptuno, ha montado una fábrica de sueños. ¿Podrán ir a verla? Sí, sí, mayores y niños. Les vamos a poner un aperitivo para que vean lo que no se tienen que perder esta Navidad. Claro que sí, hoy más que nunca, aquí en este Palacio de Congresos de Madrid, en el sorteo extraordinario de Navidad, creemos en los sueños, en una fábrica de sueños que ya se ha convertido en algo indispensable en estas Navidades. Es el eslogan, es la campaña publicitaria de Loterías del Estado. Me acompaña Antonio San José, director de comunicación de Loterías del Estado, y le vamos a preguntar un poquito más sobre esta fábrica de sueños. Muy buenos días. ¿Qué aceptación está teniendo la fábrica de sueños? La física. La física, porque hay dos fábricas. La terminación en 13 es una de las más solicitadas. El gordo nunca ha acabado en 13. ¿Quién sabe si acaba este año? Por cierto, también estaremos muy pendientes para ver si ese gordo se encuentra comprendido entre el 85.000 y el 99.999. Esos números nuevos que hoy también entran en juego y que quieren esos cuatro millones de euros. Comentábamos hace unos minutos con el director de comunicación que durante el próximo año son numerosos los eventos que se van a preparar desde Loterías del Estado para celebrar el bicentenario del nacimiento de la Lotería Moderna. Nacía en 1812, casi a la vez que se redactaba la Constitución. Televisión Española ha querido ir a Cádiz y ver cómo se vive en la Tacita de Plata este aniversario. Con nosotros y a todos ustedes a que conozcan los sueños de gente de la calle cuando les preguntábamos qué harían si le tocaran cuatro millones de euros. Bueno, pues si ustedes nos quieren contar sus sueños lo pueden hacer a través de rtv.es. Tan sencillo como introducirse en la web cuéntenos sus sueños que nosotros los iremos diciendo a lo largo de esta retransmisión aquí en la 1 de Televisión Española. Por cierto, cuando han enfocado el salón donde se encuentran los bombos...